El señor David Ariza, es dar récord. El grupo, bien, bien, vacaíto, bótase. Solo te quiero a ti, corazón, mi amor, solo te quiero a ti, siempre eres mi amor, tanto tiempo esperé y llegaste, corazón, tanto tiempo esperé y llegaste, corazón, corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor. Solo te quiero a ti, corazón, mi amor, solo te quiero a ti, siempre eres mi amor. Solo te quiero a ti, siempre eres mi amor, tanto tiempo esperé y llegaste, corazón, tanto tiempo esperé y llegaste, corazón. Corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor, corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor, solo te quiero a ti, siempre eres mi amor. Corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor. Corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor. Corazón, mi corazón, solo es tuyo, mi amor. Corazón, mi corazón, señas, eres mi amor.